Bueno, primero de todo un saludo a toda la audiencia de Más TV y desear un feliz 2018. Asumimos el compromiso que el señor alcalde Pablo Emilio Malo determinó para asumir todo el proceso de lo que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, una secretaría que ha venido cumpliendo con todos los ejes temáticos propuestos en nuestro plan de desarrollo y especialmente en una felicitación y agradecimiento de toda la labor que desempeñó Luis Carlos Casos al frente de la Secretaría. Bueno, el anterior secretario, como usted lo ha nombrado, dejó un plan de desarrollo para esta secretaría. ¿Se va a continuar con este? Sí, claro. Tenemos que dar una continuidad a los programas establecidos, a las metas que están aquí direccionadas con los programas que se originan desde el proceso de desarrollo social. todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, el tema de discapacidad, el tema de niñez, todo lo que tiene que ver con psicoactivos, que de alguna manera hay familia y mujer que nos podrán generar una nueva perspectiva de lo que tiene que ver con el municipio. ¿Qué visión tiene usted frente a esta secretaría? Es un tema de comunidad, es un tema muy hermoso, es un tema donde está puesta toda la capacidad del funcionario y de cada uno de los colaboradores que están en esta secretaría para el beneficio de una facultativa que tiene que irse recuperando en todo el tema social. Empieza el 2018 y nos gustaría saber con qué temas arranca la Secretaría de Desarrollo Social y qué vamos a ver de acuerdo a las actividades y a los diferentes eventos que se presenten por parte de su secretaría. Claro, tenemos que iniciar con todo el tema de contratación de las personas que están a cargo de los programas, de sus coordinadores, luego viene todo el tema de adulto mayor, el inicio del programa, lo que tiene que ver con discapacidad, especialmente en Manablanca, lo que tiene que ver con el centro Correal y todas las acciones pertinentes para el inicio tanto de transporte, de alimenticio y de formación que tienen nuestros niños y niñas de facatativa. Luego tendremos durante este semestre todo el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día de la Madre, que son actividades que están relacionadas con el proceso de activar todo lo que tiene que ver la familia, activar lo que tiene que ver el crecimiento y formación propia de un municipio como es Facatativa. ¿En qué temas nos vamos a centrar este año y se van a poner más pie de fuerza en la Secretaría de Desarrollo? Todos tienen una característica fundamental y son importantes, a cada uno hay que apuntarles y especialmente todo lo que tiene que ver con el acercamiento que debe tener la administración municipal en beneficio de la comunidad y ese es como el punto claro y el desarrollo pedagógico que se debe dar y especialmente cómo la comunidad se fortalece y aquellos programas que se vienen realizando por la directriz de nuestro señor alcalde den cumplimiento y satisfacción a una población que cada día más lo necesita. Secretario, entonces la invitación a todos los facatativeños por si existe algún tipo de necesidad social que se puedan acercar aquí a la Secretaría de Desarrollo donde pueden ayudar. Claro y tenemos, no olvidar lo de Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y todos los otros programas que van en acorde con una política nacional que hacen que la población tenga unos beneficios en función de su propia naturaleza como familia. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y un saludo enorme a toda la audiencia de Más TV y esperando que este 2018 sea un año lleno de grandes logros especialmente en nuestra alcaldía municipal.